Y el que está bien detallista en las calles de Los Ángeles, siempre buscando el momento para entrarle por el lado a la señora, mire señora, no sé qué, es nuestro amigo Pepe Castellanos que nos acabó de mandar, dice que un biped, él todavía sigue usando biped para comunicarse y dijo que ya ahí está con la cámara, que se la mandemos, que mejor dicho que ya, que le mandemos la señal. Adelante Pepe. ¿Qué tal mis amiguitos de ahí de insólito? ¿Cómo están ahí en el estudio? Su amigo el Chentito lo saluda. Vámonos con la siguiente víctima. Sí, a ver, vamos a cantar esa canción que dice... De qué manera te olvido. No, no, pero sáquese el chicle, por favor, sáquese el chicle para que salga bonito, miren más. De qué manera te olvido si te miro en cual. Un aplauso para el mudo que está por aquí también, qué bonito. Un grito, por favor. De qué manera, de qué manera, te olvido. Te olvido. ¿Y dónde es usted? Es palestino, este señor. A chance el mavetri. La velia de la olada. Un grado en la pencada. Un maguey y tu nombre unido al pío. Don Ramón Ayala. Don Ramón Ayala, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto. El gusto es mío. Yo soy ese, yo soy ese que mire, je, je, je. A ver. De qué manera te olvido. De qué manera te olvido. ¿Me olvidas? O Ana Gabriel, se te cansa el corazón y te quiero más y más. Qué lindo es tu cucú, bonito tu cucú. Redondito suavecito. Ay, qué lindo es su cucú. Corta al jefe lo solito.